hola amigos buenos días les habla de nuevo claudia ramírez soy una real estate broker en miami y hoy quiero conversar con 5 de los amenities que puedes encontrar en las propiedades que vendemos en miami antes que nada les pido por favor que no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y hacer like a los mensajes que vas a ir recibiendo si te gustan y de compartirlos con tus amigos o con personas que puedas que pienses que tengan interés en este tipo de mensajes sin más preámbulo vamos a comenzar entre los primeros lugares de atracción que puedes encontrar en un inmueble en miami en este caso en edificios están las piscinas como ves aquí atrás en la mayoría de los edificios te van a ofrecer piscinas las piscinas pues que estén o no atemperadas hay piscinas que te ofrecen estos espacios como los que ves aquí atrás que son espacios que los puedes cerrar y estar un poco más privado si tienes más gente en la piscina hoy no vas a ver mucha gente porque es un día muy inusual aquí en miami tenemos una temperatura que nosotros llamamos fría entonces por eso también estoy hoy con un suéter entonces tienes estos espacios de con piscina conjuntamente con la cabana que puedes cerrar e incluso para los propietarios se les ofrece en comprar espacios cerrados que vienen siendo como unos apartamentos y apartamentos tipo estudio con un kitchenette con una nevera que eso ya es un opcional para cualquier cliente que quiera pagar por él si el edificio tiene piscina puede ser que te ofrezcan toallas que son de uso común y vas a tener acceso a eso a través de un fob de una tarjeta que vas a tener que dejar o mostrar para demostrar que eres residente en el inmueble y te faciliten el servicio de sillas o de toallas igualmente muchos edificios los que están en el área de la playa van a tener acceso al mar y te van a dar acceso a toallas a que te coloquen sillas en la playa o a que te coloquen las sombrillas también en la playa cuando hablo de los servicios de los edificios en la playa algunos edificios también te van a dar el servicio de alimentos en la playa si cuentan con un mini restaurante y va a variar puede ser un restaurante completo que en el cual puede que te produzcan o te sirvan también alimentos que estén preparados allí como puede ser tipo delhi cosas simples sándwich algunos de esos restaurantes tendrán la facilidad de ofrecerte alcohol etcétera otro de los importantes áreas de esparcimiento que te ofrece estos edificios en miami son los gimnasios existen gimnasios que están muy bien equipados y te permiten también traer un instructor si ese es el caso si quieres pagar a alguien externo o incluso hay edificios que tienen ese servicio ofrecen ese servicio por el cual el propietario va a pagar un extra hay gimnasios que te ofrecen botellas de agua que te dan toallas que te da ofrecen el servicio que puedas contratar una persona que dé masajes hay gimnasios que tienen incluso todo lo que son los equipos para hacer spinning por ejemplo puedes hacer spinning puedes hacer cualquier clase de yoga en fin una cantidad de servicios que puedes conseguir en cualquier gimnasio de la ciudad hay edificios que te ofrecen esa facilidad de contratar algún tipo de servicio similar a lo que puedes conseguir en un gimnasio que sea muy completo otra de las atracciones o otro de los beneficios que te puede ofrecer un edificio son los spa hay edificios que tienen unos spas prácticamente cinco estrellas hay edificios que te ofrecen spas que son mucho más sencillo más sencillo eso va a variar de acuerdo al edificio hay otros edificios que te ofrecen los servicios de teatro es decir tienes unos salones que están completamente equipados con pantallas de televisión o incluso para ver películas y esto no vas a tener que pagar ningún extra por ello pero es una manera fantástica de quizás reunirte con tus amigos o familiares para ver un juego de fútbol por ejemplo para ver una película con los niños otro de los beneficios de comprar un inmueble en miami en este caso estamos siguiendo conversando acerca de los amenities que te puede ofrecer el inmueble está el área de business center es decir tienes áreas especializadas para poder conducir tus negocios áreas donde puedes tener un printer una computadora sin necesidad de subir a tu residencia puedes acceder a esas áreas traer a alguna persona hacer tener una cita de trabajo entonces eso ofrece mucha facilidad para las personas también si no quieren tener un printer en un inmueble si quieren encontrarse con una persona con la cual necesitan reunirse para cualquier tipo de negocio los salones de fiesta por último lo dejo de último porque hay todo tipo de salones de fiesta en este tipo de muebles tienes salones de fiesta que tienen cocinas completas en donde puedes llevar un chef y básicamente cocinar cualquier tipo de plato tienes salones de fiesta que son un poco más sencillos donde simplemente tienen microondas y una nevera tienes salones de fiesta que te ofrecen también mesas de billar pantallas para ver alguna película salones de fiesta que están completamente dotados para hacer una fiesta grande bien sea al aire libre o en cubierto bueno de nuevo espero que les haya gustado este vídeo si tienen alguna alguna pregunta algún comentario por favor háganlo aquí mismo mándenme un correo electrónico y les hablo claudia ramírez de nuevo y me encantó estar con ustedes hoy gracias